Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saluditos, vamos a esperar a que se empiecen a conectar por ahí. Vamos a ver quiénes andan por ahí, a ver si también puedo ver a las personas que se vayan a conectar. Vamos a ver quiénes andan por ahí. A ver si me logro, Andrews, Nicaragua, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Voy a conversar brevemente con ustedes. Noelia, Sequeira Domi, ¿cómo están? Buenas noches, viva Nicaragua Libre, ¿cómo están? Hubiera puesto un poquito de música. Quiero decirles que no iba a ser este live. Dillon Ramos, ¿cómo estás? Saludos hasta Nicaragua. Quiero también darle oficialmente la bienvenida al imperio a mi querido Luis Quirós, expreso político. Un chico, una mente brillante, un chico extremadamente preparado, estudioso, dedicado a su país. Y pues, quiero darle la bienvenida. No lo pude ver, pero bueno, sé que lo voy a poder ver en alguna otra ocasión. También un agradecimiento muy especial a Margarita Bauza por la invitación a la presentación del proyecto de gobierno de transición de Nicaragua. Desafortunadamente no pude acompañarlos, pero ustedes saben que apoyo a esa iniciativa, que me parece que pues algo tenemos que apoyar. Y yo creo que eso es lo más cercano a lo que algunos de los exiliados que estamos por este lado del mundo queremos. Así es que gracias a Ana Margarita Bauza, gracias y pues espero poder participar en otras actividades. Se me hizo imposible llegar por cuestiones de trabajo, porque aunque no le crean, nosotros trabajamos. Y bueno, saluditos para Luis Quirós. Disfruta tu estancia en el imperio, que Dios te bendiga. Y sé que vas a aprovechar muy bien todo este tiempo que estés fuera de Nicaragua. Bueno, básicamente yo me estoy conectando porque no sé si ustedes se fijaron que yo puse un post con respecto a las elecciones. En un mundo perfecto o en una democracia como aquí en Estados Unidos, me hubiese encantado que hubieran habido elecciones en Nicaragua. Pero desafortunadamente elecciones con un hombre que es un dictador, con un hombre que mundialmente ha sido, internacionalmente ha sido probado que es un genocida. Ni yo misma entiendo cómo Estados Unidos pretende siquiera ir a elecciones con alguien como él y con toda la cúpula de corruptos que tienen. Esa es la parte que yo no entiendo. No es que nosotros estemos en contra de las elecciones. Entonces, si en Nicaragua hubiera un sistema que fuera apropiado, un sistema que no estuviera viciado, que no estuviera corrupto, yo fuera la primera en pedir elecciones. Pero desafortunadamente no es así. Entonces, estas personas que están pidiendo elecciones quieren insultar nuestra inteligencia. Yo no he sido criada en Nicaragua y tengo ya casi dos años de estar lidiando por esta situación y me he dado cuenta la clase de políticos que hay en Nicaragua. No sirven. Desafortunadamente, tal vez habrán algunos que sí, que tienen buenas intenciones, pero la gran mayoría no la tienen. Entonces, estas personas solamente están buscando dinero y poder y del pueblo se han olvidado. En ese post me ponen, pues, ¿qué propones vos? Ustedes saben, como yo lo he dicho, que honestamente yo no tengo ninguna idea. Realmente no las tengo. ¿Y por qué voy a mentir? No las tengo. Pero he puesto varias opciones de muchas personas que sí han dado ideas, ¿ok? Y muchas de las ideas que nosotros hemos dado es el paro nacional, el paro de remesas, la desobediencia cívica. Entonces, pero en mi respuesta a estas personas, yo les voy a decir eso. Háganle esa pregunta a la mamá de Junior Gaitán, que si se quieren ir a elecciones con Daniel Ortega en el poder, para que se perpetúen el poder y no pague por sus crímenes. Háganle esa pregunta a la mamá de Alvarito Conrado. Háganle esa pregunta a la madre y a la esposa de Marcelo Mayorga. Es más, no vayamos muy lejos. Háganle esa pregunta a un tranquero o a una tranquera, y especialmente de Masaya y de Monimbó, de Ginoteca, de León. A todos, háganle esa pregunta a los tranqueros, a ver qué le van a contestar a ustedes. Yo les voy a decir una cosa. Estos muchachos, estos tranqueros, voy a poner un ejemplo. Creo que le decían Macalele, Macalele de Ginoteca, creo que era de Ginoteca, de Carazo, Macalele. Macalele no puede entrar a Nicaragua porque Macalele o lo desaparecen, o lo matan, o lo meten al chipote. Prueba de eso, el conejo de Masaya está preso en el chipote. Regresó de Costa Rica. Entonces, a mí que no me vengan a decir todas estas personas que están jugando a la politiquería, que están jugando a políticos, que se va a respetar la vida porque no se está respetando. Es más, ustedes están siendo ilusos si piensan que el de Aline Ortega les va a permitir que ganen. Ilusiónense todo lo que quieran, pero eso no va a pasar. Ustedes ninguno van a llegar a... Es más, miremos desde este momento la voluntad que tiene Aline Ortega. Ustedes están siendo títeres de él. Él está haciendo lo que ustedes dicen. Él no ha sacado a los presos políticos. Él no ha sacado a Jaime Navarrete. Él no ha sacado a La Loba. Él no ha sacado al cachorro. Y, sin embargo, siguen metiendo más presos políticos todavía. Entonces, ¿cuál es la voluntad? O sea, ustedes están pensando que les va a permitir hacer reformas en la Constitución para después ir a unas elecciones y que las van a ganar. Están locos. Están locos. Si ni siquiera ha accedido a sacar a estos presos políticos y siguen metiendo más. ¿Ustedes creen que Daniel Ortega va a permitir que ustedes reformen la Constitución? Perdón, que ustedes reformen lo que es el sistema judicial de Nicaragua. ¿Ustedes piensan que él va a permitir que ustedes hagan eso? Pues son ilusos. Están locos. Están locos. Entonces, ¿cómo no podemos ir a elecciones con un genocida? No podemos. Primero tenemos que sacarlo. ¿Y cómo lo sacamos? Si ustedes, los empresarios, y ustedes, los políticos corruptos, realmente pusieran a Nicaragua en su centro, realmente pensaran en Nicaragua, pensaran en esas madres que perdieron a sus hijos, en esas madres que tienen a sus hijos presos, y en esas madres y familiares que tienen más de mil desaparecidos, en la cantidad de exiliados, si realmente ustedes pensaran en ello, ¿saben qué harían? Pedirían más sanciones. ¿Saben qué harían? Ustedes pedirían que se sancionara al ejército. ¿Ok? Ustedes, en vez de andar labien aquí en Estados Unidos, para que no se pongan las sanciones, y no se pongan ni cada que ustedes estuvieran pidiendo por todas esas sanciones, verdaderamente, no solamente en frente de una cámara, y por detrás hacen otra cosa. Eso es lo que estuvieran, ustedes hubieran llamado ya al paro nacional. Entonces, hubiéramos sacado a Daniel Ortega, o lo estaríamos cerca por sacar. Pero como ustedes no han hecho absolutamente nada de eso, porque ustedes están enfermos de poder, están rencos de la cabeza, que quieren algo que no van a poder tener, que el régimen no los va a permitir. ¿Y saben una cosa? En Bolivia pasó algo muy diferente. Todo el mundo compara Bolivia con Nicaragua, y no hay comparación. Vamos a empezar con el dictador Evo Morales, no se compara a Daniel Ortega, porque por lo menos ese hombre se tocó el corazón, o algo que se haya tocado en su ser, no sé qué se tocó, y se fue de Bolivia. Pero sin embargo, ¿saben qué va a hacer Daniel Ortega con todos ustedes? Incluyendo a los políticos guanabí. ¿Saben qué va a hacer? Le va a dar plomo. Le va a matar, le va a empezar a disparar, le va a valer. Al momento que ustedes empiecen a rebelarse, lo único que va a hacer es darles plomo. Eso es todo lo que va a hacer, porque es lo único que sabe hacer Daniel Ortega. Es más, ya ni debería estar en nada que tenga que ver con la política. Mírenlo cómo casi se cae ayer o anterior, donde estuvo en un sitio. Ese hombre ya está decrépito, ya está que no puede ni andar. Y estoy hablando con respeto para la gente verdaderamente que es digna de la tercera edad. Este hombre no merece ningún tipo de respeto. Ese hombre ya debe estar metido en una cama sentada, o en un hospicio sentado, o haciendo algo constructivo con sus nietos, pero dejar al Nicaragua en paz, al país en paz. Entonces, todos ustedes están siendo ilusos. Están siendo ilusos si piensan que Daniel Ortega va a hacer lo que ustedes dicen. No lo va a hacer. Daniel Ortega no lo va a hacer. Daniel Ortega puede ser que escuche al imperio, aunque él diga que no. Sé que escucha al imperio. Pero si la oposición, la supuesta oposición, está viniendo aquí al imperio a pedir que no se pongan las sanciones, a pedir que no se le aplique la Carta Democrática. Entonces, desafortunadamente, Estados Unidos es un país que todavía cree en la buena palabra de las personas y en las buenas intenciones de las personas. Ahora, tontos no son. Pero si ven a un grupo de personas supuestamente respetables, que es la supuesta oposición, los supuestos representantes del pueblo, y están pidiendo eso, pues entonces, ¿qué creen que va a hacer Estados Unidos? Apoyar. Pero saben una cosa, nosotros aquí en el exilio no lo vamos a permitir. Nosotros no tenemos dinero ni los recursos que ellos tienen, pero sí tenemos el amor por Nicaragua. Y hablando del amor por Nicaragua, antes de despedirme, quiero leer algo que escribió Yasser Morazán. Yasser Morazán es una persona a la que yo respeto muchísimo porque es una persona que dice las cosas como son, que no las cubre, simplemente las dice como las piensa. Y yo soy ese tipo de persona. Les voy a leer algo que escribió Yasser y me lo envió y me imagino que se lo ha enviado a varias personas. Y ya con esto me voy a despedir. Dice así, cinco características generales que observo subjetivamente, lo puso entre paréntesis, en la diáspora nicaragüense, que les permiten tener autonomía de criterios frente al poder social, cultural, político y económico nicaragüense. La número uno. Hay muchos con educación formal o informal, pero con educación. Herramientas que les permiten observar, analizar, concluir y expresar. No entregan cheques a blanco a nadie. La número dos. No tienen una relación vertical de poder económico con ningún grupo de poder nacional porque trabajan y por consiguiente tienen autonomía económica. No dependen de canastas básicas, casas de seguridad, medicinas, viajes, etcétera, de nadie. Excepción del trabajo. Eso lo dije yo. Número tres. Vivir en el extranjero les ha permitido conocer la democracia. Han visto cómo pensar distinto no es sinónimo de división, sino de diversidad. La número cuatro. Tienen una relación odio-amor con Nicaragua. Sienten empatía con los nuevos exiliados porque ven en nosotros un reflejo de su pasado de impunidad e injusticia. Muy cierto. Número cinco. Y es importante que escuchen esta. No aspiran a cargos de elección popular o de nombramientos ante un futuro gobierno. Su lucha es genuina y desinteresada por el bien de Nicaragua. Entonces, sigue. La diáspora ha sido un pilar fundamental en esta insurrección popular. Han sostenido económica y emocionalmente a muchas personas dentro y fuera del país. Mandan dinero, hacen lobbying, alguien político, compran medicinas, útiles escolares, alimentos para los presos políticos y sus familiares, organizan marchas y protestas, dan entrevistas a medios de comunicación en el extranjero, elaboran ferias, hacen comidas, diseñan campañas, etcétera. Gracias por todo. Bueno, y después él pone un texto ahí que pues esa parte me la voy a reservar, pero él me imagino que lo tendrá en su muro. Entonces, así es como nos describe Yasser Morazán, el activista, Yasser Morazán, a nosotros, a los exiliados. Y déjenme decirles que sí, acertó en muchísimas cosas, yo creo que diría un 95%. Así es que nosotros aquí lo que estamos haciendo, humildemente, lo estamos haciendo de corazón y desinteresadamente. Lo hacemos solamente por amor a Nicaragua y porque queremos ver a nuestro país próspero y porque queremos que cada uno de ustedes que viven en Nicaragua y los que están exiliados que puedan vivir tan prósperamente como vivimos nosotros. Así es que pues yo me voy a despedir, les agradezco mucho que se hayan conectado y pues si me quieren decir de divisionista, pues soy divisionista y toditititas con mayúsculas. ¿Saben por qué? Porque soy una mujer pensante como lo escribí, porque soy una mujer que no soy títere de nadie, que no me dejo mangonear de nadie, que Vanessa Delgado hace lo que ella hace, le pega la santa gana y no lo que le dicen. ¿Ok? Porque déjenme decirles una cosa, mis amores, a mí me dicen vete por esa esquina y más rápido me voy por la otra. Que tengan o no tengan razón, esa soy yo, es mi naturaleza y no permito que nadie me diga nada. Ahora sí, acepto las críticas constructivas, claro que sí, por supuesto, pero manipulación no la acepto de nadie. Así es que mis amores, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que viva nuestra Nicaragua libre. Los invito a que se vayan al live de Don Milton Rodrigo González que tiene una información muy importante que es compartir con ustedes y yo me despido por esta noche. Ah, les recuerdo también que por favor vayan a darle like a la página de Masaya Rebelde, a la página de Mujer Rebelde y pues también yo tengo una página que la hice hace mucho tiempo cuando trabajaba en una emisión radio, esa es Vanessa Delgado, así es que si gustan también ir a visitar esa página pues se los agradecería muchísimo y a las personas que puedan por favor compartan este video. que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que viva Nicaragua libre. Un besito para todos. Chao, buenas noches. Vamos a ver qué termina esto. un besito para todos. Un besito para todos. Un besito para todos.